Hola chicos, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de los 6 minerales más peligrosos. Los minerales tienen una gran importancia en nuestra vida y nuestro mundo por sus múltiples propiedades. Sin embargo, existen un grupo de minerales que plantean graves riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, según han demostrado investigaciones médicas y científicas. Aquí os vamos a hablar de algunas de ellas. La crocidolita, o también conocido como amianto azul, es considerado por muchos profesionales como el mineral más peligroso del mundo. La explosión de esta piedra puede provocar graves enfermedades, incluyendo el cáncer de pulmón si es inhalada. Incluso la producción del amianto en la minería hoy en día ha cesado debido a los riesgos para la salud que esto supone. La explosión de este mineral puede provocar enfermedades como silicosis, cáncer de pulmón, infecciones renales y problemas de sistema inmunológico. Por estas razones se le considera el segundo mineral más peligroso, teniendo en cuenta que es de las piedras más abundantes de la tierra. El flúor es un mineral contenido en la fluorita y puede conducir a una enfermedad ósea severa, llamada fluorosis esquelética. Se ha llegado a datar que más de 10 millones de personas en China se han visto afectadas por las actividades mineras de la región. La pirita es un mineral increíble por su parecido al oro, el cual recibía el nombre de el oro de los tontos. Su composición consta de la mezcla de hierro y azufre, los cuales tienen que ver en su peligrosidad. Estos elementos son el agente contaminador de aguas subterráneas debido al drenaje ácido de las minas. La oxidación de la pirita libera metales tóxicos como el arsénico, el cual resulta venenoso para las personas. La galena es un mineral de sulfuro de plomo, el cual si se deja en contacto con el medio ambiente, puede llegar a dañar el desarrollo del sistema nervioso de un feto o un niño, así como causar enfermedades cardiovasculares en adultos. El cinabrio o sulfuro de mercurio es un mineral que al oxidarse puede producir compuestos tóxidos como el dimetil de mercurio. Esto puede causar trastornos en el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Y estos son algunos de los minerales más peligrosos que podemos encontrar. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo.